El año 2018 supuso un altavoz enorme a una historia que, curiosamente, yo había escrito 20 años antes, ¿no? Pero claro, pues la inmediatez y más hoy en día que vivimos en una era digital, con la facilidad de la comunicación y también los tintes melodramáticos, si se me permite la expresión que tiene la propia historia de Luis Miguel, unido a la leyenda que supone el personaje, bueno, pues eso dio como resultado lo que ya todo el mundo conoce, ¿no? Y también, de alguna manera, explica la enorme expectación que hay, pues, por ver también en la pequeña pantalla la continuación de dicha historia, ¿no? Disculpadme una pregunta, si se quiere, anecdótica, quizá, no sea una pregunta profunda, pero me despertó curiosidad. Más allá de la relación profesional que podés tener con Luis Miguel, ¿cómo es tu relación personal? ¿Con él la tenés? ¿Es una relación intensa? ¿No es? ¿Es distante? ¿Cómo es? Bueno, es una relación, desde luego, personal, ¿no? En absoluto, sí que claro, lógicamente, tanto yo como mi colega Juan Manuel Navarro, que es efectivamente, como te referías, el coautor de este último libro, conocemos muchísimo de la vida de Luis Miguel, fruto de tantos años de seguimiento y de investigación, pero ni él ni yo podemos decir que tengamos una relación personal. De hecho, eso de por sí ya se cuenta en el libro. Nosotros dedicamos un capítulo a narrar, de alguna manera, pues, lo que es el entorno más íntimo de Luis Miguel, que es muy restringido y que, bueno, pues, la verdad, no es fácil, un poco también, derivado por la propia personalidad que él ha ido forjando con el tiempo. Así es que, bueno, nosotros no somos más allá que meros biógrafos y escritores y intentamos hacer, como no puede ser de otra manera, pues, nuestro trabajo en base a un rigor, a un respeto y a una profesionalidad y empatía, sobre todo empatía hacia el personaje. Ahora, Javier, la verdad es que uno se tienta de preguntarte todo lo que uno quiere saber, porque quizás el misterio más grande en relación a Luis Miguel es lo que sucedió en la relación con su padre, lo que sucedió con su madre, pero más allá de esto, que por supuesto hay que leer el libro y mirar la serie, si vos tuvieras que calificar la vida de Luis Miguel, porque uno se imaginaba a una persona tan exitosa que tenía absolutamente todo lo que uno puede querer en la vida, y cuando uno ve la serie o lee el libro, se da cuenta de lo terrible que fue su vida en un montón de aspectos. ¿Cuál es el término que vos le pondrías a su vida? ¿Es una vida triste o cómo es? Es una vida de un ser pleno de luz, pero que ha estado marcada por demasiadas sombras, que obviamente no, la mayoría de ellas no tiene culpa ninguna. Nosotros en la vida hay muchas cosas que no podemos elegir, y bueno, pues desde su más temprana edad a él le tocaron vivir una cantidad de acontecimientos y de vicisitudes, todos ellos lógicamente de tinte negativo, o si cabe incluso dramático en algún que otro caso, y eso, bueno, lo que ha ido forjando es un ser con una tremenda resiliencia, porque la verdad es que nosotros siempre hemos dicho que cuántas personas normales y corrientes que hubieran tenido que soportar la mitad de las cosas que a Luis Miguel le ha tocado vivir, a lo mejor no hubieran podido seguir adelante, y bueno, él siempre dentro de todo ese sufrimiento interno y de esa progresión de su personalidad que ha ido con el tiempo cambiando, pues ahí ha estado, ¿no? Con mayores o menores dificultades, ahí ha estado y ahí está, y el deseo, y es una de las cosas que nosotros en el libro ponemos especial énfasis, el deseo es que este ser humano pueda encontrar una paz interior total y absoluta, una sanidad integral, que aproveche la catarsis que de alguna manera supuso el efectivamente airear lo que ha sido toda su vida a raíz del estreno de la serie, para que podamos tener a Luis Miguel para rato durante muchos años, y ojalá, como en una de las anécdotas que contamos en el libro, pueda llegarse el día que con setenta y pico años, pues esté como Fran Sinatra con su vasito de whisky y cantando y deleitándonos a todo el mundo, ¿no? Esto es una anécdota que ahí contamos, que la compartió con una personalidad también dentro de la música en un encuentro, y ese es el deseo, ¿no? Ese es el deseo porque obviamente todos sabemos que ha habido años de mucha dificultad y que han puesto en serio riesgo la continuidad de la carrera de Luis Miguel, y eso es lo que nadie quiere, ¿no? Que él se acabe de hundir o que vuelva a atravesar una crisis grande, que no lo deje salir adelante, y es todo lo contrario. Lo que hay que intentar es que efectivamente ese ser humano pueda salir hacia adelante y nos brinde muchísimos años de giras y de nuevas canciones y de felicidad en definitiva. Ahora, Javier, todas estas vicisitudes en la vida de Luis Miguel hacen que, en líneas generales, si uno no ve la serie o no lee el libro, crea que Luis Miguel, o la mayoría de la gente probablemente cree que es una persona más bien osca, agria, de carácter medio insoportable, pero vos pintás el Luis Miguel que vos conociste y lo conociste mucho más que cualquier otro, pintás un Luis Miguel más bien tímido, introvertido, si una persona más bien temerosa del ambiente que ataca, agresiva, hacia con el ambiente que lo rodea. No, claro, es que si uno se pone a analizar, incluso si lo hace de manera sensacionalista o amarillista, cualquier episodio puntual que pueda venir derivado de cualquiera de estas cosas, pues efectivamente puedes llegar a sacar conclusiones equivocadas, y de hecho nosotros en el libro reflejamos como en muchas ocasiones, y por culpa tal vez de malos asesoramientos o de decisiones equivocadas, al final lo que eso ha provocado es una crítica muy agria a veces y muy amarillista. Nosotros lo que intentamos hacer es poner todo eso en un contexto, es decir, intentar desnudar en el mejor sentido de la palabra al ser humano, a esa alma plena de luz, pletórica, porque Luis Miguel es una persona de buen corazón, una persona que ha sido bondadosa, que ha sido extrovertida, entonces realmente si la vida lo ha ido poniendo en situaciones que al final han derivado a proyectar una personalidad totalmente diferente, lo que hay que hacer, y es en lo que coinciden prácticamente todas las personas que han estado muy cerca de él, algunas lo siguen estando, es decir, vamos a intentar ayudarle y poder sacar toda esa luz inmensa que hay dentro de él para que pueda ser un ser humano que acabe cerrando círculos, que viva en paz y que proyecte como cualquier otra persona en su profesión, que acaba con ese equilibrio emocional, pues que eso lo pueda proyectar en su carretera. Y para eso también yo creo que... Sí. No, no, perdóname porque se nos va a terminar el programa, lamentablemente, lamentablemente, no se quiere tiempo en la entrevista y yo no quiero dejar de preguntarte lo que a nivel popular es el mayor de los misterios que tiene la gente, que es el tema de la mamá. Yo he leído cosas tuyas que vos aseguras que vos tenés muchos datos, algunos que no los querés dar porque son escabrosos, porque son muy íntimos y demás, pero puede ser que yo haya leído que vos señalás que tenés por probado, que primero que la madre Luis Miguel murió, y segundo que murió por causas no naturales. Sí, total y tajantemente, es una información que ya viene de muchos años atrás. Yo siempre lo digo, lógicamente, a uno le pregunta, no tiene que contestar, pero es un tema que no tiene mayor recorrido. O sea, todo aquel que realmente ama a Luis Miguel, que quiere su bien, lo que tiene que hacer es olvidarse del tema de la madre, dejar a la madre que descanse en paz y poner un punto y final definitivo, porque es que no tiene mayor recorrido el asunto. Por lo tanto, es lo único que podemos decir. Lo que pasa es que...